Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de FireMods El servidor con el que nos metimos con este papanatas de aquel lado, hola Schneider Hola chicos, ¿cómo están? ¿Se te escuchó más bajo? A ver ¡Hola chicos! Bueno, bueno, tranquilo señora El episodio anterior fue un episodio más largo Que lo que van a tener normalmente en el canal Voy a tratar de que los episodios sean de más o menos 20 minutillos Por ahí nomás Preparar los episodios si nos metemos con algún mod y listo ¿Qué te parece Schneider? Me parece fantástico ¡Que te acerques el micro! ¡Que no te lo alejes! Si ya hiciste la tontería no te lo vuelvas a alejar, macho ¿Qué tiene con meterse los micros en el culo? No entiendo Después se le rompen de tanto que aprieta y se queja ¡Que me parece fantástica! ¡Qué lindo, macho! Este episodio lo estamos grabando directamente después del anterior ¡Exato! Y... No sé, porque yo estoy en esa época que me dijo ¿Qué? ¿Vas a grabar? Yo le dije no y puso la cara así como pavo Como perro regañado, macho Sí, ya saben Si alguno dijo algo en el episodio anterior O escribieron, no lo pude ver Después de este episodio nos vamos a ir de aquí Nos vamos directo para el LoL Que a mí ya me duele la cabeza Desde el tanto que peleé contra este Minecraft ¿Qué? ¿Cuál CD? ¿Eh? Para el CD No, perdí el CD, macho Ay, no, que nos parten los heads No, macho Hay que... Hay que... Tenemos que aprender Y buscar gente buena Como nosotras Para... Para empezar a jugar ranked, macho ¡Ah, sí, ya! No, no, tengo que ver No sé que eras tú No, no Yo pego más duro Alumininor Alumininor Decí que se me ocurrió que hay para abajo ¿Por qué? Por la lava ¿Ah? Ay, me avisa el cabezón, macho Y yo yendo todo potente allá ¿Eh? ¿Qué pasó? Sí, ya tendríamos que buscarnos un lugar para hacer la casa Lo que dije antes Aunque sea algo rústico de correr por adentro Y si tenemos que salir de acá, macho Mira como vino por acá el tipo Tanto que voto cosas Sí, lo que me preocupa es ¿Por dónde venimos? No, no, eso no te tiene que preocupar Que después pico para arriba Ah, ya estoy Sí, me voy a colocar Pero aquí hasta que... ¿Eh? Ahora es de preferencia Arre Oh, Dios No Arre El tipo no se va a hablar ¿Qué dije? Vale Esto, vale Me da cosa tirar cosas con nombres raros Porque por ahí es lo más importante de un mod Y la tiro y la cago La tiro y la cago La tiro y la aplasta, no te jodés ¿Puedo aplastar? Ay, me matan ¿Sabes lo que me llamó la atención de este servidor? Sí Que no pasa que verla Que todavía no he visto ¿Qué pareces? ¿Qué pasó? ¿Te caíste a la lava? ¿Moriste? Está en la zona de nuestra casa ¿Y yo encontré este lugar? No, donde picamos nosotros Donde pusimos el techo y eso No, no Ahí no va a ser, eh Tenemos que buscar un lugar amplio y espacioso Eso, chicos Se la chota dando contra el teclado Te pega la base Dije amplio y espacioso No esté truño Una ravine Si Si, si encontramos A ver, ahí tienen que haber ravines por todos lados de una cueva Solo que hay que buscar una Y si salimos Ay, yo no sé si abajo era el tipo, macho Ok Salir Tú, yo Los niños La abuela ¿Todo bien? Yo me he echado Hay veces que se me va mucho el moflete ¿El qué? La cabeza La cabeza Ah Eso, claro Eso es normal Totalmente normal ¿Qué es este? Ya ¿Pensaste que dije el ojete? Ven y chupame el ojete Ay, macho Yo sigo subiendo, ¿no? Me supongo que Como quieras Uy Uy, no me maté Pero Te vi en el mar Bajo el mar ¿Y eso qué significa? Si estábamos debajo de la tierra recién Que creo que estoy En la misma zona Yo creo que estoy dando vueltas sobre mí Ah, una bruja ¿Dónde estoy? Tengo un corazón Hola, mira Encontré un poblado Y yo un creeper Dos creepers Tres creepers Cuatro creepers Ay, lo escuché Ah, estás acá encima Casi arriba mío Donde yo soy ¿Arriba? Sí ¿Cómo arriba? Te voy en el minimapa Dijiste un poblado Pues él no tiene Sí, sí Un poblado Pero tú estás en la superficie O Sí, superficie, bro Con 16 niveles de XP Toma ya Yo macho Aquí habían Como 5 o 6 creepers Metidos en un agujero Y yo me metí buscando un spawn No había spawn ¿Qué hacían todos esos creepers Metidos en el mismo En el mismo Pagio tan reducido? Hola Voy para el poblado macho Hola, qué bonito ¿Qué estás viendo? Ah, ya me acordé Acá hay un mod Que usó La última temporada Guijeta Guijeta Pero eso fue En la 1.12.2 ¿No? Y sí Pero está el mod ¿Te acuerdas El que quería hacer Vino El Willy Que quería volver A un narcotraficante Está acá Y está guapo Bueno, hasta 5 o 6 Aprovecha Que dijo eso Y robarle todo Mira, mira, mira Sí, es el mod De las uvas Y eso ¿Qué me hace este P? ¡Ay! Ay, no Ay, no ¿Quién le dijo Hace rato? No sé Qué asco de rata Macho No, tranquilo No 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 Hola, bebé ¿Cómo estás? Ey, no te vayas ¿Todo bien? No, tiene tarde El mod de la sub No, no es el mismo Nether Interactor Charla Yo por este mod También dije Que este era un mod Para que venga Mi sueño Es construir Mi propio pueblo Pero soy tan perezoso No, lo mismo Soy yo A nadar, mija Esto y patatas Sí, cógelo Me lo dice Porque no tienes espacio Exacto Hostia Lo robó el tinker Vamos a acabar Sí, Nether Hola, casa azul Tú tienes Tienes espacio Tengo espacio Tengo espacio Tengo lo que tengo Es espacio, macho Tienes diamantes ¿Tienes diamantes? Para Para Ah Sí, tienes espacio ¿Tienes diamantes para stackear tú? Sí Ven aquí Te paso Te paso materiales Espera Te salvo de pedo Lamao, ¿me pones unos bloquecitos? Gracias No, fija Aquí hay uno para mí Sí, pero Pero me puedes dar Voy, voy, voy Tú Ahí tienes, Nether Ah Sí Si Ahí sí Me los tira Al cabeza Y Vaca, macho Tipo ¿Qué? Mira, una de estas maderitas, macho ¿Neder? ¿Neder, qué pasó? Ahí está Es que me pongo mi compañera, ni se preocupa, macho Sí, como que está poco explorado este terreno, ¿no? No, 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 no Che, me encanta como me dejas ver los cofres a mí, yo sé que estás en tu episodio y todo, pero... Ah, sí, para que te compres el episodio Que yo te conozco Hola, hola Hala, hijo de su madre, chaval Y él, en cambio, si no mira a los míos, yo no le digo nada Encontramos casa No, no, yo me los miro, los tuyos ¡Ay! Tú también, ¿no, Neder? Encontramos lugar para hacer casa, macho Que los agujero, ay, no me jodas que los agujero Sí, sí, ahí estamos ¿Qué te pareció? Bonito, ¿no? Eh, 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 yo ya veo casa ¿Quién le da ideas a este tipo, macho? Vegetta El tipo más zumbado que ese no hay, así que... Yo no sé, pero el pistón me lo lleva Vino la de a correr, Zed Cada vez que escucho a Zed, un asco Chepeyado a la verga ¿Sabes que me di cuenta, Snider? Que Zed es una máquina mientras que no juega en nuestro equipo Porque cuando juegan con nuestro equipo, macho No sé qué les pasa a los tipos que para mí que se vienen abajo O nos agarran miedo, qué sé yo Que no juegan bien No, eso no es jugar bien, eso no es hacer nada, macho A ver, esto por acá Ah, me comentaron que por ahí que se acabó Legion Mods ¿Cómo? Si ya no era más Legion Mods hace tiempo O lo que sea el nombre, que se acabó ya Cerraron ¿Esto hasta dónde va? Ya se les acabó el partner Ah, y da una rabina esto Perfecto El tipo ya está diciendo que... ¿Quién me dio idea de que la hicieron a lao? Che, ¿cuánto llevamos de episodio? Ah, poco Muy poco A ver, yo con esto... ¿Que empecemos a los 17? Creo Me da cosa estar usando esta... Gracias ¡Ey! Y lo fuerte, te has que colocar el bloque Y menos mal que dije que esta manera servía, ¿eh? Che, ¿me dejas poner cosas dentro de eso antes de sacarlo? ¡Ey! 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 A ver, ¿qué hay por acá? Che, ¿y si vamos bajando? Este ¡Ey! Bueno, ¿cuál es la casa? Enfrente de la iglesia medio destruida Bueno, uno de los del frente de la casa medio destruye Bajo el nether, ¿eh? Creo Ah, es este nether que bajó ¿Dónde está el nether? Bueno, me gusta 6, 7, 8, 9, 10 Un bloque menos ¿Eso es una casa? No, no, ahí Vale, empiezo a poner cofres aquí Sí, empiezo a poner cofres Yo, interesante, voy haciendo la del minero Yo soy minero Me gusta poner el pico en el yebro Mira, abuela, ¿trajiste madera tú? Pero debo tener como 10 por lo menos por ahí Si acaso pa' un cofre, macho Pero entonces, termino, voy a... Eh, ¿tras las cajas? ¿Tienes las cajas tú? Ah, sí Póndase aquí ¿Sabes qué es el problema? Que yo voy a poner el bloque de protección ¿Y? Y no es el comando de comar, te permiso Después de esperar que primero ponemos las cosas Después nos fijamos, macho Eh, ¿viste... ¿Viste la lesión de los zapatitos rojos? Eh, esas botas no protege... O sea, se te gastan muy, 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 muy rápido Bueno, hijo Así que te recomendaría que te dejaras las... Deja las que se gasten Las primeras Tienen una esmeralda Esta es mi cofre Tengo hierro No, pero no pongas eso todavía Después, después lo sacamos, macho Estoy tranquilo Estoy nervioso No, el que debe estar nervioso soy yo, macho Que tú... La lías parda, macho Eh, quita ¡Quita, cabezón! ¿Quita qué? Ahí está Esto por acá Esto por acá ¿Y que le oramos a la verga y todo? ¡A la verga! Oye, sí, mira Vamos a quitar esto mejor de acá Eh, vamos a poner esto acá Vamos, vamos a hacer esto por acá Esto, 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 esto Esto, esto, esto Y listo Eh, sigo picando Sí, ¿dónde dejé la comida? Huevo derecho No, pues Este va ¿Cuánto es que tiene? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Va a ser un cubo de diez por diez el principal Y de ahí para allá se van sacando las alas Esto por acá Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve y diez Y de ahí para allá Cuando yo me saco las cosas de encima me las saco todo, macho Yo me saqué todo también Porque eso incomoda, macho Voy a cocinar un poco de piedra, Schneider Ok Para así tapeamos acá y no ven La gente no mira para abajo Igualmente vamos a proteger así que no pueden hacer nada Yo voy a poner un comando Tengo que buscar los comandos acá en el servidor Para que no se puedan mover donde Ah, por cierto, creo que nadie pudo ver las coordenadas Así que chicos Espero no mostrar nunca las coordenadas de la casa No por nada Pero después se nos llena de gente esto Y empieza la guía Y si Ya nos ha pasado en otras Porque es que Porque es que la gente cuando nos les dice No queremos que ustedes vengan Va a haber lag, chicos, por favor No Y como que la gente no sé si es que pasa Creo que vienen con más ganas, macho Sí, o sea Para mí que son como a la inversa la gente O sea Yo tengo otra cajita de estas Chicos, no vengan Que va a dar la Al otro día Como siete u ocho casas alrededor nuestro Y al primer día, eh Y sí A ver, ahora tenemos más campo Y tú cogiste carbón, ¿cierto? No, no tenemos tres de carbón mucho Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Esas tintas que te tiré Cayeron del cielo Vamos a tener Vamos a tener un buen rico spawn de calabón No lo había pensado, macho ¿Por qué era tinta que venga pa' acá? Ah, no, no ¿Por qué era tinta comercial? Sí, siete, ocho Me faltaría Ahí, diez O sea que la entrada estaría más pa' acá A ver, esto pa' acá Ahora me voy a buscar un poco de madera Antes de terminar el episodio de enebre Necesito cuatro bloques listos Eso, aquí están Los de piedra Y ahí estaría Y supuestamente si mis cálculos no están mal No, esto es Espera Y es Sí, ahí estaríamos Perfectamente Esto es la mitad de la casa Ah, ahí está Estoy haciendo unas escaleras para arriba Che, somos tontos, ¿no? Chá, ¿sabes qué me dijo el medio de Terraria? El de cuando viste a la ciudad de Los Ángeles El de el trampolines de macho Ah, sí Se puede craftear, pero El material se consiguió en cofre Me parece que voy a volver allá Y me voy a llevar eso Che, pero está bonita Esa bicha, ¿sabes? Sí Esa ciudad Lástima Poco raro Esa bugueada que te metiste con el barco Me encanta, mancho Que las mejore Ah, no, porque no viste el capítulo de hoy 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 No sabes la que me mandé hoy Va, en el capítulo de hoy Lo grabé ayer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ay, me salgo de la agujera, macho Quédate en la casa que yo estoy agarrando madera de una casa de abajo, eh Y bastante madera No me digas que rompiste la casa de nosotros No, no, una de abajo, una de abajo Tenemos que tapar eso mucho A ver, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6 Los servidores con respecto a los poblados Se pegan una bugueada Sí A mí nunca me pasan un pack de mods eso No entiendo por qué Con los poblados Después todo lo demás se buguea Pero los poblados Sí Y la, o sea Ah, la forja Ven pa' acá, bebé Y lo que me da risa es que Estamos haciendo la casa en un bus Prácticamente Ah, no, hay cofre Ah, genial A ver, hay cultivos y todos subterráneos A la madre Era una casita Que aquí Yo estoy sacando madera de una casa, sabía Mira Están mis moritos Y aquí es lava No puedo prender fuego Eh, ¿estás en la casa nuestra? No ¿Sabes dónde estás? Eh, voy a quitar esta lava, macho Porque me da peligro Y tengo más lava arriba Yo tengo un techo de lava, macho Un techo estático de lava Eh, tengo un problema, Snyder Que no sé dónde queda No sé dónde queda la casa Eh, yo estoy en la casa casi A ver Yo voy a tu tag Voy a ir hacia tu tag A ver, esto por acá A mí lo que me da peligro Es que esto está tan bugueado Y un día Van a hacer algo con el servidor Yo qué sé Y van a desbuguearlo, ¿sabes? En la desbugueada En la desbugueada Vamos a caer nosotros Sí, macho El calamar es lo mejor Mira, mira Cómo cae Si tienes el sonido activo, macho Es lo mejor, macho Lo de los calamares Escucha ahí como que Pfff, pfff Pfff Se me perdí A ver, tú tag Ah ¿Estás? Supuestamente estás casi debajo mío Sí, tú pusiste una antorcha acá El tema es que aquí hay escaleras hacia abajo Ay, no, no, no Estás debajo de la Debajo de la bicha esta de la casa Eh, sigue derecho, sigue derecho Eso, eso, eso Sigue derecho Tú sigue derecho Sigue, bebé Sigue, sigue Puja, puja No, no, no ¿Po dónde vas? ¿Po dónde vas? ¿Po dónde vas? ¿Po dónde vas? ¿Po dónde vas, loco? Tú sigue derecho Ah, mira A ver, es a romper No, no, no No, no, no Ahí está subiendo Es que es cabezas, macho A ver, esto por acá Yo sigo picando Entonces va a haber un problema, ¿no? Listo ¿Cómo? ¿De dónde salí yo? Bueno El tema Chicos Ostras Míralo, míralo, míralo Que hizo No Bueno, chicos Espero Es que es todo Toma, chaval Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejennos un buen like Y nos vemos en el siguiente episodio Para mucho más De ¿Le ponemos el nombre? FireMods De FireMods Con Schneider Que es desde acá Y la vamos Un saludo Y hasta la próxima Chau, chau Chau, chicos